Según el titular de la cartera de gobernación, en lo que va del presente año han otorgado un promedio de 2 a 3 millones de quetzales en concepto de recompensas por informar sobre determinados delincuentes. No sólo en el caso del departamento de Huehuetenango, sino otros en la región. El ministro Mauricio López Bonilla explicó que esta ha sido una buena fuente para obtener información de bandas criminales, las cuales en su momento han sido desarticuladas. Gracias.